¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria, Venezuela! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria, Venezuela! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria, Venezuela! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria, Venezuela! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria, Venezuela! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria, Venezuela! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria, Venezuela! ¡Siembra el tubo que brotará y que resplandecerá en tu patria! ¡Siembra el tubo que brotará en tu patria, Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!